saludos la banda espero que se encuentren bien yo soy chicles pateiro el día de hoy es sábado 12 de febrero del año 2022 este es un episodio más de un mes sin alcohol challenge este bueno todo bien hoy sábado ya vamos a terminar la tercera semana y todo parece muy bien todo viento en popa lo que sí es que ya estoy agarrando una nueva adicción ya me di cuenta ya es como muy evidente a lo largo de toda esta semana que estoy volviéndome adicto al azúcar extraño porque yo no no soy muy afecto a las cosas dulces si de vez en cuando me como algo dulce pero casi no y ahora sí esta semana ya es muy evidente casi todos los días me tomo un jarrito de tamarindo de esos de 600 mililitros y algún día me he tomado dos también este ya va un par de veces en la semana que me compro un muffin así como tres días ya con hoy que compro un muffin gigante con la intención de nada es comérmelo de arriba un día y comérmelo de abajo el otro día y no lo he logrado me termino comiendo el muffin entero el mismo día que lo compro también me ha pasado con las galletas oreo que es un paquete largo y este y digo me voy a comer cuatro me como cuatro mañana y dejo dos ahí para el tercer día nunca pasa amigos todos los días me he comido las oreo completas completas y así este estoy comprando muchas paletas muchos chicles mucha golosina dulce en general este no sé no sé qué me pasa este yo pensé que era por la ansiedad de dejar de tomar pero no creo yo creo que ya estoy agarrando una adicción nueva al azúcar y a ver si no me da ahí diabetes o me pongo bien gordo ya veremos a ver si no después es el challenge de dejar el azúcar pues ya se la pasen chido en su sabadrink sabadrunk estén este chido y que les vaya bien